¡Pas adelante! ¡Vamos, Yandere-chan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Wua! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¡No estamos de peor! ¡No! ¡Muy buenas, gente! ¿Cómo estamos? Aquí estamos de nuevo con Yandere-chan! Y sus braquitas Vamos a cambiar las braquitas de nuestra Yandere y esta vez, pues, le vamos a poner no, no, no me gusta, no me gusta... Uy, esto no es nada... Le vamos a poner estas cruzitas que... Esto no enseña nada, así que... ¡Vamos a ponérselas! ¡Uy, qué bonita! Vamos a estar con esas braquitas, aunque luego me he dado cuenta de que no solo braquitas que le ponemos pero bueno, lleva las blancas de siempre A ver... ¡Ah, es que no, no puede ser! Ahora mismo tendría que tener... Bueno, que me desconcentro del tema La última vez nos pilló la policía que está asesinando a una chica, vamos Entonces, pues, vamos no podíamos esperar todo ese tiempo para que el cuchillo se fundiera, por lo tanto, pues, nos pilló Así que no hay más Así que vamos a ir a clase Vamos a aprender unas cuantas habilidades porque como ya veis se ha subido las cinco primeras nos vamos a poner un poquito más de educación física y terminamos aquí Vamos a ir al patio a descansar un poquito Hola, guapa No podemos decirle nada Vamos a decirle que está muy bonita hoy y... así que no te lo creas tanto Mmm... vale Y... una cosa que he descubierto muy bonita es esto No vamos a ir por aquí al primer piso y creo que estaba... por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Ehhh... no El club de cocina Club de drama Y... club de ocultismo Aquí lo tenemos Este es el club de ocultismo Aquí es donde pasan las cosas siniestras Aquí vamos a hacer una matanza Vamos a hacer una matanza Vamos a hacer una matanza para invocar a los demonios que hay en el averno Así que... vamos a esperar que unos... unas personas extrañas de aquí del colegio vengan Ahí, ahí están viniendo He observado que... que siempre en la misma hora siempre hay cuatro o cinco personas aquí dentro Y por si queremos unirnos al club pues hablamos con una chica que hay en el medio Que... no sé si es esta Me parece que no Me parece que no Pero hay una chica que se coloca aquí Y... podemos jugar Bueno, podemos unirnos a este club de ocultismo Vamos a esperar que vengan... dos más Me parece que era Ahí, ahí Vosotros leed Leed que ahora os voy a sacar Y... esta es la chica Sí, esta es la chica Que tiene la... la... la bandana esta aquí Que es como si fuera la... la líder ¡Hola! Eh... que jugar con vosotros a este club Sí, claro que sí Eh... muy bien Me parece perfecto Muy bien, pues ya estamos jugando Eh... ya estamos... ya nos hemos unido a este club de ocultismo Y ahora lo vamos a hacer en lo siguiente Por aquí... donde está la salida que nunca me acuerdo Por aquí... eh... ah... ¡Hola! ¡Hola, Senpai! ¡Hola, Senpai! ¡Cómo guapo! ¡Vale, vale, vale! ¡Uh! ¿Quién es esta? ¡Oh! ¿Qué coño estás haciendo? ¿Estás observando a mi Senpai? ¡Ey! 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 ¡Te vas a cagar ahora! No estaba previsto esto, ¿vale? No estaba previsto, pero... pero... ya lo he visto todo No, no, no! No he visto todo... eh... No entiendo porque esa tía estaba ahí... escondida en el árbol... con... vigilando a nuestro Senpai Ahí en plan... toguarra... que no lo quiere quitar ¡No, no, no, no! Ahora, eh... esta se va a cagar ahora Hola, tía extraña del Alcinegro Por aquí he descubierto que hay una cosa muy bonita ¡Ey! ¡Una tierra circular! Que este se va a cagar ahora Se va a venir a nosotros con... tonterías ahí... a ligarse a nuestro Senpai A quitarnos la... no, 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 no... Tiene unas plaquitas muy bonitas esta mujer Bueno... ¡Vámonos! Ahora, vamos, que no lo vea la profesora Tiene una profesora muy suga Vamos, vamos... ¡Esta mujer ahora se va a cagar! ¿Tú quién te crees que eres, eh? ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! ¿No podemos matarla? ¿Por qué no podemos matarla? ¿Perdona? ¡No se puede matar! ¡Pero mira que tetas tienes! ¡Solo no, no es normal! ¡Solo son tetas! ¡Son misiles! ¡Madre mía! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No podemos matarla! Bueno, no pasa nada Bueno, vamos a hacer lo siguiente Vamos a dejar esto aquí Ajá Vamos a cerrar las puertas del club Así, para tener más intimidad Y... hola bonitos Vamos a coger el cuchillo del ritual Y... Bueno, vamos a hacer uno por aquí Y... Otra por aquí Y... ¡Quien te ha ganado el cuchillo! ¡A ti también te lo acabo! ¡Y a ti también, güerga! ¡Ja ja ja ja! ¡Me cuyo! ¡Uuuuuh! ¡Cuchillo! ¡Soy por aquí! ¡Lvamos a coger todos los cuerpos! ¡Vamos a coger todos los cuerpos! ¡Y a dejarlos aquí! ¡Uno por aquí! ¡Ven! ¡Ven! ¡Qué! ¡Aquí! 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 ¡Con todos tus amiguitos! ¡Venga! otro de aquí vente aquí vamos aquí tienes un sitio muy especial para ti vamos con esta chica también mira que son raros todos eh, es que de verdad ahora por tanto, tanto leer mierdas y cosas de estas van a recibir su merecido tal cual y esta por aquí también aquí bueno ya esta toda la familia feliz uuuh que caras tenemos y esta en plan de uy me esta entrando el tembleque blablabla bueno y ahora vamos a hacer un poco de fiesta y vamos a armar el festival así que vamos adelante vamos a derecha vamos jajajaja madre mia estamos enmembramiento venga un tembrembramiento por aquí vamos con otro desmembramiento nos estamos quedando caray loco mira 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 es que esta disfrutando eh mira mira la oh no revenge venganza que esta pasando que uuuh 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 ¡Hemos invocado a los demonios! Muy bien, vale Vamos a dejar esta sierra circular aquí Y vamos a ir en plan machachi A ver, a ver, a ver Que cogemos por aquí ¡Esta! ¡Ahora sí que volamos! ¡Woohoo! Bueno, vamos a dar un paseíto Ni no ni ni no ni Un paseíto Por aquí ¿Dónde están las clases? ¿Dónde está la guarda esta? ¿Nos han tirado los tractos de nuestro senpai? ¡Ya no está! ¡Se ha ido! ¡Se ha ido! Bueno, primero vamos a quitarnos de encima A esta profesora de aquí ¡Ah, sí! ¡Porque sí! ¡Oh! ¡Unavenos! ¡Fabros! ¡Hola! ¡Adiós! 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 ¡Adiós profesora! ¡Adiós profesora! No pintas nada en el colegio porque... No, no, no ¡Eh, eh! ¡Hola chicos! ¡Adiós! ¡Adiós a todas las clases! ¡Vamos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós profesora! ¡Adiós! ¡Uuuuh! ¡Vamos a ver qué hay aquí! ¡Ah! ¡Ciencia! ¡Vamos a ver si... si la profesora... ¡No me deja entrar! ¡Así! ¡Vamos a ver si está la jefa de estudios! ¡Que no sé dónde andará! ¡Anda andará la jefa de estudios! ¡Hola! Esta es el... no, esta no se puede matar porque esta es la de los club Es inmortal Básicamente No, tampoco ¡Muy bien! Bueno, pues vamos a asesinar a nuestra amiga de arriba Ya que por culpa de ella nos descubrió con la policía ¡Simplemente por eso! Y porque quiero venganza ¡Hola! ¿Dónde estáis? ¡Aquí estáis! Me voy acercando a ti Me voy acercando a ti ¡Me voy acercando a ti! ¡Aca a caer culo! Mira que piernaquitas más bonitas, a ver ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bueno! ¡Yo quiero una pierna! ¡Ahí ven! ¡Uuuh! ¡Que te a meto! ¡Que te a meto con la pierna! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, madre mía! Bueno, pues... Yo creo que... Esto ya es muy inmortal Aquí no nos mata ni Dios Asi que ya hemos descubierto cubierto como se hace el ritual satánico para invocar a todos los demonios y ser muy malote. Vamos a iniciar el día, que me parece que era la ñ, así. Pues bueno chicos, vamos a dejar el gameplay aquí, en el próximo gameplay vamos a averiguar más muertes y más al seito. Y bueno, ya conquistaremos al senpai porque realmente lo de las muertes me mola, me mola mucho esto. Así que voy a intentar indagar un poquito más sobre el tema de cada persona aquí porque bueno, hay muchos alumnos en el colegio y yo creo que cada uno tiene que tener su punto y demás. Lo he dicho chavales, espero que os haya gustado, este ritual satánico ha sido una puta pasada simplemente. Y bueno, en el próximo gameplay vamos a intentar hacer mucha más coseta. Así que sin más dilación, nos vemos en el próximo gameplay y espero que hayáis disfrutado. Adiós chicos, nos vemos, adiós.